Yo te quiero ser mía Y ahora es Cristian Diorbo toda la hora Cinco, un tepante y cinco besachis Te acabo, no sé si me cachis Yo te quiero ser mía Son solo esos bocinos Pero hoy te lo voy a quitar Te amo, me hago money, pini Yo estoy puesto a pena Me voy a borrar los huevos, pini Sin miedo te voy a robar Yo soy niña como Santini Y nunca te me voy a olvidar Baby, si de qué gustaste To' lo que te regalé Me tiraste, fui pelea Se te ha repasado Como siempre que terminas aquí Tú hay ti lleno de locos Como mi vida, tuy que Se lleno de chorico Piensa que tiene un chance Más pintante te lo atranque Muchas caras lindas Y sin pensar realidad Mami, tú tienes el balance Chequea mi balance Que sé que te comparto Que te quiero pa' un poco No me dices que te sale Me da un melo y dale No sé quererte No sé qué no te pasa Que no te va Y no te va